¿Qué pasa con Comodoro Rivadavia? ¿Cuántos son los que usan el cinturón dentro de la ciudad? Ninguno. El otro día, en Carlos Pellegrini, hice la misma pregunta. Ninguno. ¿Dentro de la ciudad? Ninguno. A ver, hay veces que parece que tiene una lógica. No quiero hacer una crítica de esto, ni mucho menos. Estoy por demás agradecido. Digo, parece que tiene cierta lógica porque cuando un pueblo es chiquito, como es Carlos Pellegrini, cuando hiciste así, ya te bajaste el auto, o sea, ya llegaste al otro lado. Esto es real, esto es cierto. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo sabés que no vas a chocar en estas próximas tres cuadras? No lo sabés. Entonces te tenés que poner el cinturón. Si es cortito el pueblo, y bueno, será cortito el pueblo, pero el cinturón te lo tenés que poner. Y aparte, teniendo en cuenta que a 50, 60 kilómetros por hora ya hay riesgo de vida. Obviamente. Y además, ¿cómo andan en esos pueblos? A fondo. Pasan todos a fondo por las esquinas. Bueno, ellos lo saben y ellos lo viven, así que ni falta que hace aclararlo. Diego, tenemos noticias del mercado. Exactamente. Podemos empezar entonces con las noticias de un nuevo récord de ventas de usados. ¿Sí? Algo más de 175 mil vehículos se han transaccionado en este mes de julio, lo que equivale a un 10% más que igual mes del 2012, y un crecimiento del 28 respecto del anterior. Es un récord. El Gol, el más vendido y el Alco Sport, la más... Estos son los autos clásicos más buscados. El Escarabajo primero, el 12B, el Mercedes-Benz, 2Benz, 280, el tercero. Y ahora te voy a mostrar los más deseados, donde ahí ya entra el Ford Mustang, el Ford Mustang que estamos viendo, el BMW M1. Sí. A ver qué desea la gente. El Mini, ¿sí? En ese orden, ¿eh? En ese orden. También estaba el Escarabajo y el Ford Capri. ¿En serio? Exactamente. ¿Es un auto deseado el Capri ese? Parece que sí. Tercera noticia. Esto se va a ver en Frankfurt. Una edición especial de la Ferrari 458 Italia. Esta se llama, en vez de Italia, Especiale. Y es la de motor V8 aspirado, más potente de la historia de la marca El Cavalino, con 605 caballos, y una potencia específica de 135 caballos por cada litro de cilindrada. Una verdadera bestia que le quiero aclarar, que acelera de 0 a 200 en menos de 10 segundos. 9.1. No de 0 a 100. A 200. A 200. Es una cosa espeluznante. Te debe correr el pelo para atrás, ¿no? Sí. 163 caballos. Es V12. Esta es V8. Es un bloque que solíamos tener antes y lo volvemos a tener por la cantidad de preguntas que nos hacen atrás de Facebook y todos nuestros medios de comunicación. Pero que si tienen alguna hora pueden meterse en Facebook y preguntarnos, es a TodoMotorTV. Y tenemos tres preguntas hoy. La primera es de Gustavo Vidal, que nos mandó una imagen, esta, y quería saber por qué las empresas no le dan la prioridad a los pasajeros de atrás, a estas empresas de autobuses. Tanto, tanto como las de adelante, ¿no? Esta es la foto que nos mandó, ¿cómo se llama? Gustavo Vidal. Gustavo, no sé, sacó una foto con un señor así, tan cortito como este. Pero no deja de ser cierto esto, ¿no? Me parece que los autos son como mucho más cómodos adelante y atrás. Sí. Para la gente de 1,70 y hasta ahí. Sobre todo la plaza central del asiento trasero, porque viene con ese apoyabrazos, que cuando van dos personas es cómodo, hasta tiene apoyabasos, pero cuando viaja una tercera persona ahí es imposible que se aguante un viaje con eso en la espalda, ¿no? Yo lo que veo es que los autos modernos, y obviamente por un tema de seguridad, y tal vez, no sé cómo se soluciona esto, pero, digo, son medios claustrofóbicos atrás. Uno se sienta en el asiento de atrás, tenés el apoyacabeza del asiento delantero. Cada vez menos vidrio. Cada vez menos vidrio. Es como que, ¿no? Te empieza a faltar un poquito el aire si el viaje es largo. Wally, Wally no se lo bancaría. Wally no se lo bancaría, sí. Yo no lo podía llevar en mi auto atrás. ¿Qué más, dice la gente? La segunda pregunta de ATV Responde es de Ana González, que quiere saber qué es el equipamiento ESP. ¿Qué es el equipamiento ESP? El control de estabilidad. Es justamente lo que te va a salvar cuando vos quieras con tu auto pasar el límite de la física. Regula electrónicamente, te va frenando las ruedas según para dónde esté tu auto deslizando y hace que se compense eso que vos estás haciendo mal con el volante y el acelerador. A ver, cuando le pegás un volantazo y el auto se va a poner de costado, lo que decía Diego recién, electrónicamente va frenando la rueda que necesita y el auto se estabiliza solo. Por eso siempre insistimos que en vez de pedir en la concesionaria que pidas un MP3, pedile ESP, que es como el ángel de la guarda. Es otro auto, otra tecnología. ¿Qué más? La tercera y última pregunta es de Enrique Fiore y pregunta, ¿cuáles son las diferencias que existen entre un auto de clase A, B o C? Ruso. Sí, los segmentos. Hay muchas denominaciones. Según es una denominación de marketing, según qué compañía, pero digamos que los autos de segmento A son los más chicos, los de segmento B son los más comprados y los que más vas a ver por la calle, los C son los sedanes ya medianos grandes y ya los de segmento D son los lanchones grandes. Pero esto varía mucho según qué empresa, qué automotriz se esté refiriendo a ellos. Claro, porque hay a veces como subsegmentos, porque a una empresa se le ocurrió hacer este auto pero con el techo para el otro lado y entonces te hablan de que es un segmento que lo inventaron ellos. Sí, también el segmento de los crossovers que ahí se meten muchísimos modelos. No, bueno, el crossover entró todo. Todas esas letras es el crossover. Todos los lápices de Flavio Micheló que hicieron así más o menos le quedaron. ¿Qué es? Un crossover. Ahí está. Y ya está. Y que te arregle Mambrú. Oíme, nos tenemos que ir a la pausa. ¿Con quién nos vamos? Sí, esto es quizás la grasada más grande que dije al aire pero este video representa para mí el amor verdadero y se los quiero mostrar. A ver, ¿cuál es el amor verdadero? Es tan tierno. Miren la bicicleta que inventaron. Van juntos. No tenés que agarrar la nuca a la persona con la que vas. Van juntitos. ¿Y cómo te subís, por ejemplo, a esto? No importa. Yo creo que tiene rueditas ahí abajo. Y si uno come un sanguichito de más y lo desequilibra te pegás un golpe o no, o no. Y si uno pedalea un poquito más fuerte. Dóblas, hay dóblas.